La multitud de las ciudades, la matriz de la vida moderna, está sostenida por personas cuyo trabajo es inseguro, pero en las sombras hay explotación, y ha empeorado. Poco después del amanecer, Iván va al vidrioso oeste de Londres, es un impiador originario de Ecuador y se le paga menos del salario mínimo. Desde la pandemia, tras el despido de algunos miembros del personal, su carga de trabajo se ha duplicado sin pago adicional. Lo acosan si se toma un descanso y ni siquiera se le permite salir del edificio en su turno. Empezaron a intimidarnos de la manera de vigilarnos, que no nos sentemos, que estemos totalmente visibles todo el tiempo. Debe haber sido muy estresante para ti. Lo pasamos un tiempo mal y estresados, no solo yo, sino mis compañeros. Nosotros venimos a trabajar, a ganarnos nuestro sustento. Nosotros no venimos a hacer otro tipo de actividad. Historias como la suya a menudo se ocultan, pero son comunes. De hecho, casi la mitad de los trabajadores precarios encuestados por sus sindicatos dijeron que se les había retenido el pago en algún momento del año hasta julio. Una cuarta parte tuvo que aceptar peores condiciones. Uno de cada cinco estaban demasiado asustados para tomar días libres por enfermedad y hay más informes de acoso sexual. Los aislamientos y la pérdida de trabajos dejaron a los trabajadores con pocas alternativas y por tanto menos opciones. La escasez de mano de obra podría implicar que tienen más opciones, más poder de negociación, pero para los más vulnerables, ese no es el caso. La pandemia ofreció a algunos empleadores la excusa para incorporar prácticas de explotación. Y para aquellos que no pueden permitirse ni siquiera una semana sin paga o que no hablan inglés, los riesgos son simplemente demasiado altos. Esto se ve agravado por las redes de seguridad inadecuadas. La paga por enfermedad muy baja y las demoras en el pago de prestaciones. Cuando el sistema permite un comportamiento deficiente, esto ocurre. Hay buenos trabajos seguros en la parte superior y luego tienes esta otra clase de trabajadores. Esencialmente no tienen esas protecciones, están mal pagados, no tienen protección contra despidos injustificados, no reciben pago por despido, no tienen la paga por enfermedad adecuada. Con el invierno y el aumento del costo de la vida, el miedo a contraatacar aumentará. Puede que sea un tiempo difícil para los empleadores, pero los invisibles y los vulnerables no deberían pagar por ello. Helena Smith para Scanius.